Música ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué está tomando pastas? No, ma, es que tengo un dolor de muela horrible, pero en serio, uff Entonces no se automedique, vas a ponerle odontólogo No, ma, yo para no quiero ir, ah Pa, yo después a llenar esto, ya me dejo solo, pa Eh, no le pare que es que el mono tiene dolor de muela Ah Como le tiene venido a los dentistas Alexander, vaya hombre, que a Alex le quitan ese dolor Bueno, vamos pues, ah Guate, arréglese para que nos vamos Camine, camine, lo acompañamos, pa gozárnoslo, Camine No, no, es que miedos, es para que me traigan un por acá Pues para que le quiten ese dolor, hombre No, que va, oiga, oiga esas pesas como suena Que es tan miedoso, cobarde No pasa nada, le quitan ese dolor, hombre Ay, mejor que no entren por allá Mira ese muchacho como va hinchado No hace lo que estás cachetón, hombre Alexander, girando Alexander, lo están llamando Cagao, ¿qué se ha hecho? Vé, ese se jueza, vé, camine, camine Pau, ¿tú estás seguro que eso sí funciona así? Claro, mijo, a mí me la sacaban cuando estaba pequeño Rápido, morrón, Pau Ángale, ángale Uno, dos, tres No, no quiero Venga, pa, tenga, tenga Ángale, pues, a ver que con esta sí la sacamos de uno ¡Se quito! ¡Quieto! Alejo, esa hijueputa muela está muy pegada Pásame la llave de tubo ¡Ya le va a salir! ¡Ven, ya le está empujando! ¡Ya le está saliendo sangre, papi! Venga, pa, ahí traes un martillo por si hay que despedazarla Esto es como que viene con huevas y todo Alejo, ayúdeme a jalar ¡Eso! ¡Los acabamos! Vea, papi, no, ya, ya va a descansar de ese dolor, mi hijo, ya Ya va a descansar, papi, ya Papi, vea, le traje hielito para que se coloque Venga, mi hijo, y no se vaya a mover de aquí Porque no se puede asolear, ni serenar, ni se puede agachar Tiene que estar bien huyoso acostado Voy a traerle las paletas y la gelatina y verá, papi, para que se alivie ¿A dónde, putas, me voy a mover? ¿Dónde está la gelatina? Y las paletas, ay, jueputas, se las comieron Uy, qué calor tan horrible, menos mal que hayan paleticas en la casa ¿Qué hicieron las paletas y la gelatina? Hola, doctor, ¿cómo ha estado? No, vimos que eso era sencillo y nosotros mismos le sacamos la muela No, con una llavecita de tubo, doctor ¿Él está bien? ¿Sí, señor? No, claro, doctor, le hemos estado dando paletas, gelatinas, sí, claro, doctor Y le estamos colocando el hielo Sí, doctor, sí, no, todo bien ¡Mami! Contalo allá en Santa Bárbara Para que lo coje ¡No, claro, sí, no, todo bien! ¡Ó, claro, Luke! ¡No, George!